Música Me llamo Manuel Espinosa, soy ilustrador de calzado Aproximadamente llevo en esto arriba de 20 años Me he dedicado a esto desde chico, desde que empecé a estudiar la primaria Me he dedicado a esto hasta la fecha Llevo más de 20 años dedicándome a esto Viene de tradición Mi hermano fue el que me enseñó en esto Mi papá también trabaja en esto Andaba allá en la plaza de armas y ahí fue donde aprendí con mi cajoncito Y a la fecha ya me coloqué aquí y aquí es donde he permanecido durante todo este tiempo Tengo un hijo igual que empieza en esto Pero pretendo que sea como un trampolín nada más Porque afortunadamente él sigue estudiando Y pretendo que a través de esto ahorita sostenga sus estudios Y posteriormente termine una carrera O es la meta, la idea Desde que inició se ha tratado de que todos los compañeros estén uniformados Para así de alguna manera identificarnos Y que nos reconozcan y que vean pues que el grupo es unido, es disciplinado Y que pues tratamos de dar una buena imagen Gracias por ver el vídeo